¡Hola mis Viquitubers! ¿Cómo están? Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este vídeo vamos a preparar estos deliciosos rollitos de jamón y queso. Acompáñenme, les encantará esta riquísima y rápida receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 12 rebanadas de jamón del que más te guste a ti. Yo estoy usando de cerdo. Queso que funda. Puede ser manchego, mozarella, amarillo, etc. Yo estoy usando manchego y puedes poner de una a dos rebanadas por rollo como tú lo prefieras. Yo voy a poner dos rebanadas por rollo. Y este te recomiendo que lo saques una hora antes del refrigerador para que esté flexible. También necesitamos dos huevos a temperatura ambiente. Una taza de harina de trigo que pesa 135 gramos y esta es de la de todo uso. Una taza de empanizador. Sal molida. Pimienta negra molida. Un cuarto de cucharadita de mostaza que es opcional. Y bastante aceite. Comenzamos formando los rollitos. Para ello vamos a tomar una rebanada de jamón y dos rebanadas de queso para cada uno. Ponemos la rebanada de jamón de esta forma. Ahora colocamos el queso así, dejando una parte de este lado y otra de este lado. Doblamos las orillas tratando de esta parte hacerla así. Comenzamos a enrollar. De esta forma el queso no se sale por los lados. Sin problema pueden poner solo una rebanada de queso, nada más que así quedan más ricos. Ahora vamos a poner en un recipiente amplio los dos huevos, la pizca de sal, pimienta negra molida al gusto y el cuarto de cucharadita de mostaza. Recuerden que esta es opcional. Y después lo batimos ligeramente con un tenedor. Así es como debe quedarlo, batí durante 30 segundos. Ahora ponemos en recipientes amplios pan y harina. Una vez listos todos los ingredientes, vamos a tomar un rollito y lo vamos a pasar primero por huevo, después por harina, después nuevamente por el huevo y después por el empanizador. Si quisieras un empanizado más grueso, después de este paso lo vuelves a regresar al huevo y nuevamente al pan. Lo escurrimos un poquito y ahora sí a la harina. Sacudimos un poco. Escurrimos y ahora al empanizador. Apretamos un poquito para que se pegue bien, asegurándonos que de todos sus lados quede bien empanizado. Si le vas a dar dos pasadas, pues este es el momento y si no, los vamos poniendo en una charola. Tanto la cantidad de huevo, harina y empanizador rinde perfecto para los 12 rollitos. Ahora vamos a poner a calentar aceite primero a fuego alto y después la bajamos a que esté entre fuego medio y fuego bajo. Y vamos a tener también una charola con toallas de papel absorbente para una vez que estén, irlos sacando y se escurran un poquito. Una vez caliente, le bajamos al fuego y los ponemos. Y vamos a esperar únicamente a que el empanizador se dore. Les vamos a estar dando vuelta para que se dore por todos sus lados. Una vez hecho, escurrimos y lo sacamos. Y así le seguimos con el resto. Aproximadamente es un minuto, así como les comenté, entre fuego medio y fuego bajo. Pues ya viste que fácil es preparar estos deliciosos rollitos de jamón y queso. Recuerda que el tiempo depende de la intensidad del fuego de tu estufa. Solamente recuerda que tiene que ser entre fuego medio y fuego bajo. Y vamos a esperar a que estén dorados a nuestro agrado. En mi caso tardaron aproximadamente un minuto por tanda. Son perfectos como botana para la comida o la cena. Y los puedes acompañar con un poco de salsa para pizza como lo estoy haciendo yo. O bien con algún aderezo de tu preferencia o pasta. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita. O aquí abajo en la descripción. Te voy a dejar links de recetas deliciosas como estos riquísimos rollitos de jamón y queso. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil. Comparte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos. Y dale like a estos riquísimos rollitos. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Esto está buenísimo. Les van a encantar. El queso bien gratinado y con un sabor delicioso. Y ya vieron que rápido es prepararlo. Pongan manos a la obra, incluyanlo en su negocio, consientan a sus seres queridos. Les mando besitos tronadores y abrazos apretujadísimos. Por favor cuídense mucho. Los quiero un montón. Adiós.